All I can say is that I'm not finished. I know that I love this kind of sector. Ay, qué bonita. ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Quién eres? Ojo. La Leila con Ariana. ¿Quién se va a poner el dedo? Vamos, vamos, vamos. ¿Para dónde vamos? De frente, de frente. ¿Quién quiere ir para el pasaje? De la santa. ¿Quién quiere llegar a la base de la calle? ¿Ven? ¿Quién van a dejar que van a escoger por la calle? ¿Quién me importa? ¿Quién me importa? ¿Quién me importa? A ver, espérate. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué guapos! ¡Suscríbete al canal! 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 Por la casa detrás del cerro comenzó a quemarse toda la montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!